En cumplimiento a lo que establece la normatividad universitaria, el Dr. Juan Neulogio Guerraliera, rector de la UAS, le entregó al Secretario General del Honorable Consejo Universitario, Jesús Madueña Molina, el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021, que va a normar los próximos cuatro años de vida institucional en esta casa de estudios. Durante el acto protocolario, al cual acudió acompañado por su esposa, la licenciada Patricia Corrales de Guerra, y que tuvo como testigos a integrantes de las comisiones de asuntos académicos, de planeación y presupuestación, de estudios jurídicos y de honor y justicia del Honorable Consejo Universitario, así como a funcionarios, directores de escuelas, maestros y estudiantes, esto compartió el rector de la UAS. Se recibieron más de 2.200 propuestas en los diferentes ejes, con diferentes sugerencias, con anhelos, con propuestas concretas, y que se les pudo dar forma para hoy integrar a través de los ocho ejes, esas y cada una de esas ideas. Al precisar que a partir de este documento se relanza la estrategia de desarrollo, el dirigente universitario hizo la siguiente exhortación a sus colaboradores. A partir de este documento relanzamos nuestra estrategia de desarrollo. La invitación es a que pongamos en marcha de manera colectiva, que nos comprometamos todos con cada uno de los objetivos y metas, y los alcancemos en beneficio de nuestros estudiantes, docentes, trabajadores, de la institución misma y desde luego de la sociedad a la que nos debemos. Al recibir de manos del rector el documento respectivo, Jesús Madueña Molina, secretario general de la Máxima Casa de Estudios del Estado, hizo el siguiente compromiso. Nos comprometemos, señor rector, a que este documento sea difundido a todos los consejeros, a todos los integrantes de la administración universitaria, así como a todos los integrantes del área educativa a nivel estatal y federal. De la entrega del Plan Institucional Consolidación Global 2021, que regirá los próximos años en la UAS, dieron fe Ismael Arenas, notario público certificado, y Humberto Veras Godoy, representante de la Secretaría de Gobernación. Con imágenes de Anel Labrada, Alberto Morones, Paninformativo UAS.